Hola, en el video de hoy te traigo los brawlers que con su skill necesaria podrían hacer un destrozo O sea, debes aprender a utilizarlos ya Porque una vez aprendes a utilizarlos bien, haces unos destrozos que nadie te va a parar Estos brawlers son buenos de por si, nada más por ser ese brawler Pero después, si le encuentras ese truquito, ese sabor que tiene cada brawler Le vas a aprender a sacar su máximo potencial Entonces pues bueno, vamos con el video Y claramente chicos, como ya todos me esperaban, Dynamite tenía que estar en este top No solo porque sea mi personaje favorito, sino porque claramente ya todos sabemos que Dynamite es muy buen brawler en sí Pero para aprender a utilizarlo bien, o sea, para que digas, oh shit, este brawler me encanta Debes de ser muy bueno En lo personal yo me considero medio bueno con Dynamite En este clip no, porque estaba grabando y jugando, entonces era como... Pero en fin, o sea, yo me considero medio bueno con Dynamite Pero claramente no es como que, oh shit, pinche Dynamite está rotísimo ¿Cuál es el pedo? Ves aquí YuvaGX utilizando un Dynamite y dices, no, o sea, ¿cómo es así? ¿Por qué? Porque YuvaGX sabe usar al Dynamite a su máximo potencial Eso es a lo que me refiero chicos Estos son brawlers que con su máximo potencial te pueden dar todo Todo lo que te puede dar un brawler te lo dan ellos Entonces pues bueno, Dynamite pues claramente necesita la skill cuando desbloquea su primera habilidad estelar Porque si de por sí necesita la skill sin habilidad estelar Ahora imagínate podiendo dar doble salto, triple salto y todo eso Que te ayuda a escaparte de bastantes situaciones O sea, merecidamente tiene que estar en este top Como por ejemplo aquí, o sea, les tengo un clip que estaba grabándolo a propósito Para que el Mortis se me acercara Pero si pueden ver, o sea, me le escape al Mortis con los saltos O sea, esos saltos son una gran ventaja que te dan a otro brawler Y cuando los aprendes a hacer bien, ni quien te pare Vamos con el siguiente El siguiente como ya todos sabemos es Colt Bueno, no, es el Colt Rebotador O sea, sé que es Ricochet Pero ya no se llama Rico, ahora se llama Rico Cállate, puta Cállate Aquí como ustedes pueden ver me puse a buscar a ver si había un mapa medio bueno para Rico Pero la verdad es que no sé Rico depende mucho del mapa de ver si lo llevas o no O sea, es una gran diferencia de si llevas a Rico o a Colt dependiendo del mapa Es de supervivencia porque es en el que le podían sacar más provecho, chicos Que como pueden ver, o sea, Ricochet Sin estelar, pues es un poquito como un Colt, ¿no? Un poquito peor que Colt Pero con estelar de rebotes o con estelar de correr Más que nada con la de rebotes es la que hace que requieras más skill Te sacas una buena ventaja de daño, chicos O sea, pueden ver hoy ustedes que le hago 590 de daño O sea, dime que otro brawler te hace 590 de daño por bala O sea, nadie En lugar de ser 490, te hace 590 Lo cual hace que si latinas todas las balas Son como mil más de daño, o sea Unos aplausos para el Ricochet Pues bueno, o sea, adelanté toda la partida hasta el momento en el que pueden ver ustedes Cómo aprovechas de los rebotes siendo rico O sea, es bastante bullying que le puedes hacer a tus rivales cuando tienes a Rico Porque los rebotes son una cosa majestuosa O sea, ustedes pueden ver cómo me estoy haciendo esa Shelly Como si nada, ahí casi me la cuela Pero o sea, los rebotes me ayudaron a acabarme con toda su vida Y estuvo mamadísimo O sea, les digo, una vez dominas los rebotes de Rico Estás mamadísimo El siguiente brawler que vamos a llevar en esta lista va a ser Mortis ¿Por qué me metí en entrenamiento? Pues me metí en entrenamiento porque no tengo la habilidad estelar De la que les quiero hablar, chicos La habilidad estelar que te hace estar mamadísimo O sea, no que te hace estar mamadísimo Pero que tú dices Oh shit, con esta habilidad estelar cambia mucho Mortis O sea, ustedes pueden ver Voy a poner el mapa de Brawl Ball En el que se me hace que Mortis está rotísimo Que vendría siendo ese, chicos Ese que acaban de ver ustedes O sea, ese mapa está rotísimo con la segunda habilidad estelar No te hace requerir más skill O sea, esta habilidad simplemente te ayuda más el juego Pero que me refieres a Mortis es un brawler que de por sí necesita mucho skill O sea, con esta habilidad estelar haces que el brawler Que con la skill necesaria Y ahora Si tienes la skill necesaria Estás mamadísimo Y si tienes la skill necesaria Aparte de eso, ¿tienes esta habilidad? O sea, no, chicos No, o sea Ganas cualquier parte a la que te metas Creo que no puse un clip En el cual me ayude de verdad esta habilidad Bueno, no sé la verdad Si hay un clip en el que en serio me ayude Pero la verdad es que yo lo noto como algo bastante bueno Te puedes hacer unas sacadas mamadísimas Unos autopasses con ulti Puedes hacer bastante cosas Que sin la habilidad estelar no podrías Por eso puse a Mortis en este lugar, chicos Que ni siquiera sé cómo voy a ponerle al video Si brawlers que con la habilidad estelar cambian mucho O más habilidad, más skill o algo así, no sé Pero, pues bueno Vamos con el siguiente, chicos Ya llegué a este punto de video Si te está gustando Te puedo pedir de favor que te suscribas Y que dejes tu like Porque la verdad me motiva bastante A seguir subiendo videos Entonces, pues bueno Vamos a seguir con este videazo, chicos El siguiente brawler que voy a colocar en esta lista es Leon Que el cual no es mal brawler de por sí O sea, si no tienes la skill necesaria No es mal brawler Pero una vez lo aprendes a utilizar bien Créeme que estás mamadísimo ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué digo que se requiere más skill? Pues como puedes ver en la pantalla, chicos Necesitas aprender a tirar bien las esas Es como un bow Pero yo lo tomo más difícil de usar que bow Porque aquí tiras cuatro estrellitas Y en el otro tiras tres Y pues es bastante difícil Atinarlas todas O sea, debes aprender a cómo tirarlas Y todo eso Claramente aquí estoy contra bots Entonces, pues están como medio pendejos Pero solamente me quería dar a entender este punto Me puse contra bots Porque Como puedes ver Tenía leonas y cientas copas Y o sea, tampoco lo quiero bajar de copas Entonces, pues bueno O sea, por eso lo puse aquí Porque necesitas aprender a tirar bien los shurikens O no sé qué sea Lo que tire Estrellas, ninja Lo que sea Para poder mejorar O sea, claramente es buen brawler Sin La skill esa necesaria que te digo Pero una vez lo aprendes a utilizar bien Estás mamadísimo Mamadísimo estás, dije Y de último brawler Me decidí entre Pieper y Brock O sea, la verdad es que Pieper y Brock Son unos brawlers Que como al tirar Una sola de esta Y todo eso Una sola bala y todo eso También podría estar Bea Pero no, Pieper y Brock Son los que yo pongo aquí Porque o sea, están bien Los brawlers de por sí O sea, cuando eres medio manco Que le das solo el autodine Y todo eso Pues están bien Pero una vez aprendes a apuntar todo Y a estar mamadísimo Que no me imaginas Y te va a parar Aquí tenemos de ejemplo Esta partida Que pues bueno Es un mapa de atrapajemas Que está medio bien para ellos Seguramente no sea el que yo prefiera Pero está bien O sea, está bastante bien la verdad O sea, aquí pueden ver Como con los cohetes Puedes hacerte unas sacadotas chicos O sea, de que Y luego con el daño que tienen Pieper y Brock Están mamadísimos Claramente no te vas a llevar A Pieper en Balón Brawl O sea, a menos que seas súper pro Te lo llevas Y no, no Y lo mismo con Brock O sea, no es como que Te lo puedas llevar en cualquier mapa Ni todo eso Pero cuando te lo llevas En un mapa que te convenga Y tienes la skill necesaria Eres imparable Imparable Dije Entonces pues bueno Esto ha sido todo Y como te digo al principio O sea, estos no son los brawlers Que más skills necesitan Porque hay otros brawlers Que son más difíciles de utilizar Estos son los brawlers Que cuando los aprendes a utilizar bien Eres imparable O sea, eres imparable Lo sé Si te gustó el video Puedes dejar tu like Y suscribirte Que la verdad es que me ayuda bastante Como ya te dije Y pues bueno Comenta lo que tú quieras Que seguramente luego haga un video Leyendo sus comentarios O algo así chicos Algo así Pero pues bueno Nos vemos en el siguiente Chao